Este espacio, el foro, en el que estáis representadas una parte importante del movimiento asociativo de mujeres y colectivos feministas del territorio, quiere ser uno de esos espacios desde el que comenzar a debatir, discutir, crear, cómo transitar hacia ese otro modelo, centrado en el cuidado de las vidas, y así ha sido pensada esta sesión y queremos pensar en las siguientes. Berdintasunekot zuzendaritzatik, elburua da, geipuzkako emakumeo jasaten dugun edozein discriminazio edo berdintasun ezaren kontra borrokatzea da, hauek soziala, culturala edo eta ekonomikoak direlarik ere. Unas desigualdades y discriminaciones que vivimos las mujeres, en gran medida, creemos que motivadas por el modelo de organizar la vida en común del que nos hemos dotado, un modelo que creemos que sobre todo persigue la obtención de beneficios económicos a costa de cualquier cosa y la acumulación de capital, y no tanto el bienestar y el cuidado de la vida de las personas. Pero claro, este modelo se sostiene, entre otras cosas, gracias a la explotación de los recursos naturales, aunque acabemos con ellos, parece no importarnos, y gracias al trabajo de cuidados que realizan las mujeres en condiciones de invisibilidad, precariedad y sin esclavitud, en muchas ocasiones, como es el caso del trabajo de muchas mujeres interinas de hogar provenientes de otros países. En definitiva, que si estamos siempre disponibles para el mercado, es porque alguien se encarga de darnos el cuidado y facilitarnos la infraestructura adecuada para poder seguir funcionando en este modelo, y esas son las mujeres en su inmensa mayoría. Hablamos de Puen Vivir para cuestionarnos la idea de un plan de igualdad, igualdad en qué. Entonces, es igualdad para insertarnos en un mundo desigual, es igualdad para insertarnos en un mercado laboral, con unas tasas de desempleo altísimas, igualdad para insertarnos en un mundo que no valora los trabajos que no se pagan. Entonces, más que igualdad en sí, decimos igualdad para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Entonces, la idea de Puen Vivir lo que plantea es poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las prioridades, y en el centro de nuestra construcción como sociedad, como sistema socioeconómico. Pero, al mismo tiempo, abre la pregunta sobre cuál es esa vida que queremos sostener. Es decir, cuál es la vida que merece la pena ser sostenida, y cómo queremos poner, colectivamente, las condiciones de posibilidad de esa vida que queremos sostener. Nos hemos dado cuenta que al proponer cuestiones sobre la crisis, ha quedado muy evidente que todas estamos por la idea de que este sistema no nos sirve. O sea, nadie ha dicho no, 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 pero ¿por qué vamos a desmontar este sistema? No. O sea, realmente, todas estamos en la idea de que el sistema es perverso, es duro, no nos sirve, es insostenible, y que queremos construir algo nuevo, ¿no? No. Gracias.